Hola Donito, estamos con Don Genaro, aquí estamos con el amigo Jorge Buenos días gente, por favor aquí estamos, aquí estamos con el aeropuerto Estamos aquí, aquí está el circo, aquí Marito ¿Viste pausa mismo? ¿Qué hable? Sí, ¿estás grabando? No sé, es en ratitos, ¿verdad Don Genaro? ¿Don Crispín? Sí, sí ¿Se le ve el gorrito un poco desacomodado hoy? Baratos, herramientas, todo barato Aquí en la pulga de Stacto, California Pásenle, pásenle, pásenle Aquí en la avenida Guzmán Aquí si quiere irse sin dinero, vengase Aquí está el aeropuerto, aquí en la avenida Guzmán Aquí los deja el avión de pasada Si quiere irse sin dinero, venga acá con el Toño Aquí Marito, aquí Marito Pásale, jefazo, pásale Chalemireles Chalemireles, vámonos Aquí andamos Ahí estamos Ahí bosque le lloró ¿Estás grabando? Ya le agarramos esta herramienta a Mirazo Tony Para empezar el día aquí Ahí está Don Crispín Ya lleva Ya lleva un puño de herramienta En el señor Ahí lleva todo esto Los talaretos Otro Los cargadores Hay una máquina para grabar los carros Hay una máquina para grabar carritos Baratos al adentro Don Crispín Ya ves que pasa garro Aquí ya le compramos unas cositas al amigo Tony Que ya lleva Don Crispín su paquetito Ya lleva su paquetito Aquí le va a pagar su dinero al amigo Tony Venganse aquí con el amigo Tony Da baratos buenos precios Aquí da muy baratito Venganse Si me va bien Yo la mera neta No tengo ni idea Si Si Los dos se van como sesenta y tantos Es de igual Son las dos Si ¿Cuál y cuánto hay wey? Que si no se la llevas Me la llevo yo Que más 25 Ya te quedes con el cambio Ah no es cierto Te agarras tu tip wey Espérame a ver Espérate wey Agarras otra cosa Espérate wey ¿Cuánto trae el compresor? ¿Qué importa? Son puras piezas ahí Maldita sea Mire tenemos camaritos Una Una Son puras chácharas ahí Aquí tenemos de dólar la pieza Mire que necesita Tornillitos Un tornillito Listo Eche el ojito A ver que sale Por ahí No 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 Pues es que para De una vez Va Falta vaciar La distancia se lleva El de 15 Eh Eh Empecelo De una vez De una vez De una vez Esas son de llave Por fin Ya lo traigo Tiene de llave Y ahora que trae La semana pasada Te encargo Ahí tenemos ¿Dónde las tienes? ¿Cuál? ¿Se ocupa? Una Ahí se las saco Nomás que se quite Jorge Para que no me estorbe Uhhh Vamos Vamos a traer Vamos a que se mueva A poquito Don Jorge Asustame Pantera Ya pues Ya te de la vuelta Aquí va a ser Juntos Juntos Unos taladritos Una Engrapadora de batería Taladros Taladros Yixos Un aparato Para la humedad Ahí tenemos El puesto Hasta allá Con tala lona Hay que seguir Sacando cosas Aquí su amigo Luis Mireles De las pales Y recetas Suscríbanse al canal Ahí vamos Echándole Echándole ganas Vinimos a trabajar Es lo que más Nos gusta aquí Venir a los remates A vender Venganse Venganse Aquí está En California Aquí nos encuentran Miércoles Jueves Echándole ganas Echándole ganitas Que seguir bajando Bajando cosas Hacele Don Canaro No hemos vaciado Nada de dólar Oiga Vamos a echarle Unas chacharillas Allí no de dólar Vamos a aventarle Un puño de dólar Que no me emocionaba Ahí están Los dos chavalones La juventud Se juntó La juventud Don Crispino Y Don Genaro Se acaba de juntar La juventud Sí señores Aquí en el remate Está con California Hay de todo Salud Con leche Vénganse a comer Aquí a la loncherita Don Genaro Taco móvil Taco móvil Aquí vénganse Chachareando Yendo Chachareando Es jovenazo Pásenle Agarre y corra Agarre y corra Apagarme De dólar Yendo Lo de esa mesita De dólarito De dólarito Buen día Buen día Ahí tiene la clave No apuntada 10, 16, 75 Cálele A ver si funciona Así Ojalá sea esa Si no No va a servir El candado Si La misma clave O no O no Si no Si no Si no Ya abrió Allá Si era Mire Este si Ahí quedó Ahí quedó Uno Aunque sea Ya Y son iguales Yo pensé Que era la misma Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Aquí Se la miré Ya venga Para que le funcione Bien Y Que la miré Para que le funcione Bien Que la miré Ya venga Que la miré Ya venga Para que le funcione un teléfono celular un saludo hasta guatemala un saludo hasta guatemala un saludo hasta guatemala un saludo hasta guatemala ahí va el cumbias el famosísimo cumbias es filipino ese hombre trae música en español el cumbia le juegan por este barrio y y y y y y Vamos a barrar entonces. Ni se ve ahí Ándale Ya dijo Tiene dos velocidades Don Crispina Tiene la válvula Aguas, cuidado Así viene Así es como venía en la cajita Para que estoy viendo Si la tengo yo Pero estoy viendo No sé cómo me ¿Cómo le trabajas? Es que yo compré la amarilla Pero la debo que la amarilla Está un chistito Es como Es pobre, ¿no? No se pueden mocharla ¿Quién sabe? No se puede no Escuchale la conexión Si hay un pichiliquadero Y valía los malos ¿De verdad? Pues ahí Acá la Mígeri 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.